Música Hola que tal, soy Alejandro Castro de Televisión Latina Estamos en el cadre de Atlixco Preguntando a don Germán, como va con su registro Del padrón único de Zagarpa, el nuevo padrón único de Zagarpa Pues acabamos de llegar y ya nos dieron una ficha para poder pasar a la oficina O sea que el trámite es ágil, eficiente No sé que tiempo duren las personas que ya salieron Pero en mi caso, pues ya estoy esperando Ok, ¿cree usted que este nuevo padrón sea para beneficio del productor? Pues ojalá, eso esperamos de Zagarpa, que nos apoye y nos ayude en lo más necesario ¿Alguna vez usted ha recibido algún beneficio de Zagarpa? No ¿Es primera vez que lo intenta? Es la primera vez que nos vamos a registrar Perfecto, estamos ciertos que Zagarpa día con día está mejorando su forma de operar y de trabajar Y esta es la muestra Muchísimas gracias don Germán Igualmente, sí, hasta luego Esto es TVLatina.mx